Hoy estás hablando de una maduración, hablas de tu hija, muy orgulloso, de tu niña, y sabemos que hace no mucho, vos tuviste un golpazo muy grande con el fallecimiento de tu pareja. Quizás eso de alguna manera también hizo, sonó una alarma en vos. Y lo que pasa es que si algo así no te cambia, no te cambia nada también, ¿no? Yo ya venía cambiando mucho, pero por supuesto que a mí me cambió. Me cambió la perspectiva comunitaria y del tejido social, es una cosa que yo le había pensado muchísimo. A mí una de las cosas que me rescató fue el entorno, a mí me rescató la contención. Yo lo primero que me di cuenta es que si no hubiera sido por toda la gente que a mí me dio para adelante desde diferentes lugares, yo no sé si hubiera salido. Una de las cosas que primera, o segunda, no primera sería, fue pensar en toda esa gente que de repente le pasaba lo mismo que a mí y llegaba a su casa y no tenía nadie, estaba solo. Yo tuve la suerte de estar las 24 horas del día acompañado durante un mes y no seguía acompañado porque dije, ya está, no necesito que alguien se quede a dormir en casa. O sea, está todo bien. Entonces eso te hace pensar que nosotros somos un animal gregario, que nosotros necesitamos del otro. Que siempre está bueno pensar en el que está... Que capaz que el otro está pasando por un mal momento y no tiene a nadie y está solo. Y que una sociedad para funcionar necesita de todos. Y que no está bueno dejar a nadie atrás. Entonces ese tipo de cosas sí me cambió. Me cambió porque tuve la suerte de que me contuvieran, de que me empujaran, de que me ayudaran, de que me dieran mi tiempo, pero me ayudaran a seguir. Entonces eso me cambió muchísimo. Me cambió mi mirada hacia mi entorno, hacia mi barrio, hacia mi comunidad. Que se sumó, a mí se me sumaron como dos cosas, como se nos sumó a todos, que fue la pandemia. Y era un momento que todos estábamos muy solos. Que tenías que estar encerrados, que había mucho miedo. Y a mí me rescató muchísimo ir al parque con mi perra. Y darme cuenta, poder hablar con mi vecino, que no sé si es de Peñalópolis, si es de Nacional, si es cristiano, judío, evangelista, de Cabildo Abierto, Partido Nacional, o el Frente. Es mi vecino. Y nos ponemos a charlar y nos damos cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. Y bueno, y apoyémonos en eso. Si podemos llevarnos bien. Y bueno, respetemos las diferencias de uno y otro. Y entender ese tejido te hace dar las cosas de otra manera. Lástima que de repente tengamos, a veces tengamos que, que ir muy abajo para encontrar esas cosas. Y bueno, pero está. A mí ese gran clic me dio ahí. Y ahora estoy tratando de funcionar de otra manera. Y PH es una oportunidad de eso.